¡Suscríbete al canal! No es de jugadores normales, estrellas del gameplay en formato de vídeo en Youtube o familiares, que es lo más normal, sino que las flores, los alabos, las alabanzas, los elogios, vienen incluso desde la competencia. Spencer sustituyó el cargo de Mark Whiten, el cual ha estado enfrente de la división durante 14 años, y este movimiento le ha gustado a Shuhei Yoshida, que es el presidente de Sony Worldwide Studios, el cual considera a Spencer el tipo más humano dentro de Microsoft. Y ahí es nada. Y para que todo el mundo tuviera constancia de sus palabras, lo publicó en Twitter, que es la imagen que tenéis en el fondo. Y bueno, este tuit no va de cachondeo, ¿vale? No es irónico para nada. Yoshida admitió estar siendo sincero en su comentario, y desconocemos si con lo demás de humano se refiere a mejor tipo. El que, pues yo qué sé, pues si a lo mejor invita más cervezas o si es que realmente es un tipo legal y a lo mejor tienen algún tipo de amistad, yo qué sé. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.